Llamarse campeón de España, pero no ha podido, dado que el nivel que ha presentado Javier Raya ha sido extraordinario. Pero en fin, aquí tenemos Héctor Alonso. Ha arrasado desde el primer momento. Con qué soltura y con qué desfachatez va a la pista este muchacho. Campeón de España de la categoría Nobis, de Majadahonda. Este es su programa libre de competición y ya verás que es un patrón con mucho carisma y una gran coreografía. Gracias por ver el video. Doble Axe, ¿no? Axe sencillo. Me gusta la actitud que tiene el hielo. Sí, es un patinador que con lo joven que es, parece mentira que haya podido tener el punto este de coreográfico y al mismo tiempo mantener la técnica en los saltos. Tiene muy buena posición. Me recuerda a Jamal Othman. Piernas de cara. Sí, que sí. Eras de cara. Bayими. La gente me ha hecho. Sí. Era tan fácil, siendo bueno. Bueno. Sé que lo de해야 quizás funky empezó. Pues ya. Y ya va a ser más grande. Sé que lo de ecclesias. Es attacking la clientela. Por favor. Habla toda la compañía. No. Es este sofá. Abshaya. Cosas de cara paga la importancia política, serます el mismoện. Gracias por ver el video.